Decíamos que, pues, la semana pasada el gobernador del estado fue entrevistado sobre el tema, este conflicto que hay con los diputados, conflicto que los propios diputados dicen que no hay conflicto. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador porque, pues, ya sabe, ya sabe. Luego, luego, la declaración fue tomada por todo mundo, publicada, señalando que el gobernador, pues, que estaba retando al diputado Agustín Alonso prácticamente a un combate a golpes. Usted escúchelo y opine. Secretaria, este, mamarracho, ¿no? Una secretaria les dice mamarrachos, una secretaria de nosotros. Entonces, este mamarracho es la última vez que hablo de él y ya no le voy a dar importancia. Si algún día el señor se quiere sentar, con mucho gusto nos vamos a sentar, este, y lo platicamos y lo vemos. Y lo vuelvo a repetir otra vez. Pues porque no se le da la gana apoyar a la gente. O sea, no hay manera. Ojalá y Dios quiera. Mira, Diosito nos va a ayudar para ganar esa controversia. Y nosotros no vamos a ser ojetes como él. Nosotros vamos a ser buenas personas. Entonces, este, es la última vez. Como tú lo dices, le estoy dando mucha importancia. Le estoy dando mucho, le estoy dando mucha importancia. Y es la última vez que hablo de este personaje. Pero si hay tiro, gobernador. Muchas gracias. Órale, hay tiro. Pues hazlo, cabrón. Hazlo. Un día, dile. Oye, me dijo el gobernador que un tirito de bots, así de cuates. ¿Qué le parece a usted? Bueno, este es el verdadero Cuauhtémoc Blanco, que en cinco años como gobernador de Morelos, pues sigue siendo el mismo personaje, como cuando jugaba, el mismo, la misma persona originaria de Tepito, que lo presume, no porque yo lo esté aquí diciendo, ¿no? Y bueno, pues sí, no vamos a ser ojetes, dijo. No, si hay tiro, pues órale, dile al diputado que venga, que nos echamos aquí un tirito. Cayó, cayó desafortunadamente. Fíjese lo que decía Rolando Borja, ¿no? Rolando decía, hay que estar concentrados en el partido, hay que saber qué hacer, es como un trabajo estar en la cancha. Algunos jugadores dicen, hay que divertirse, pero Rolando dijo, hay que estar concentrados en la cancha. Y mire, qué curioso, que el gobernador también fue futbolista, y yo no sé si estaba concentrado en la cancha, pero aquí no estaba concentrado. Señor gobernador, hay tiro, sí, órale, órale, cabrón, órale, güey, órale, chaps tiro. O sea, no estaba concentrado, cae en la, en la, pues, no sé si llamarle trampa de la pregunta al reportero, que el reportero, pues, también, pues, se le da fácil, le pregunta eso, y el hombre aquel, pues, suelta la declaración, la declaración se hace viral, llega hasta los diputados, y se arma esto, pues, que le digo, en medio de un estado inseguro, con deficiencias por todos lados, por acusaciones por todos lados, el ejecutivo a los, al legislativo, el legislativo al ejecutivo, policías involucrados, en fin, dentro de todo esto, al gobernador, pues, se le va, y dice, pues, échamelo, nos echamos un tiro entre el diputado Agustín Alonso. Estaba comentando lo del presupuesto, que dice que los diputados lo hicieron a su conveniencia y beneficio, y de ahí suelta la declaración, y al otro día, ya sabe, por todos lados, gobernador, reta al diputado, hay tiro, hay tiro, esta palabra que se usa mucho porque la usan en, en la televisión, en las peleas de Vox, ¿verdad? Ahí dicen, hay tiro, hay tiro, y bueno, esta, la población, pues, la asumió como propia, y eso ha generado, pues, que ayer, ayer le preguntaron ahora al presidente de la mesa directiva del Congreso, Erick Sánchez Zavala, que, ¿qué onda? Que si va a haber tiro o no, y esto respondió el presidente del Congreso. También hay muchos de ese tipo de declaraciones que es parte del gobernador del Estado, él es el gobernador, el tribunal del Poder Ejecutivo, yo creo que caer a esos niveles de declaraciones, pues, no abonan en nada, por supuesto, a la construcción de un mejor Estado, realmente nos tendríamos que echar un tiro con la delincuencia, un tiro con la falta de apoyos al campo, o un tiro con la alta demanda por infraestructura y obra pública en nuestro Estado, en fin, un tiro con los servicios de salud, ese es el tiro que nos tenemos que echar, los poderes del Estado, con esos, con esos temas que están hoy pendientes y que dañan tanto a los ciudadanos. Ese es mi comentario, sin embargo, salve. Bueno, pues ahí está, pues ya el diputado, pues frío, ¿no? Frío, sensato, dice, pues no, el tiro es contra todos los problemas que tenemos en el Estado de Morelos, pero pues también los diputados ahí, ahí, también qué tanto le están entrando a estos temas, en fin, ahí tiene lo que está pasando, y también el diputado Agustín Alonso, ¿no? Oye, el diputado, ¿qué dijo Alonso? ¿No sabes? Bueno, habrá que revisar lo que dijo el diputado Alonso, que también ya le respondió, pero insisto, vamos a suponer que acepten, sí, vamos a partirnos la cara y se ponen sus guantes, se golpean, y eso será un excelente espectáculo, pero cero, cero apoyo al tema de combatir la inseguridad. Triste situación, le digo, ya de por sí tenemos los temas de inseguridad, y encima, pues todo esto que solamente, pues se convierte en una nube, se convierte en un distractor, se convierte en una suerte de declaraciones que lejos de ayudar, pues no, no llevan a nada. Usted juzgue esto que está pasando en el Estado de Morelos. Gracias.